Estamos aquí presenciando al jurado, puede ser. Buenas noches, Lautaro Marché. ¿Cómo le va? Bien, justo nos agarrá, mirá, probando. Degustando una de las piezas de los chicos, un grupo competidor. Uy, perdón. Así que bueno, estamos evaluando ya los últimos grupos del concurso. La verdad que una noche muy linda. Han concursado con muchas variedades de ingredientes y está muy lindo que pase eso. ¿Qué es lo que evalúan? Bueno, la masa, que tenga buen piso, que tenga buena cocción, buena presentación también. Obviamente que los ingredientes que se utilicen concuerden entre sí, entre los sabores, que no se aplaquen. Así que bueno, la verdad que una linda noche, linda fiesta y yo es la primera vez que vengo, Silvia. Así que muy contento de poder participar en esto, ¿no? Claro que sí, un gran profesional. Muy agradecido. Gracias, Silvia. Bueno, y esta es la del presidente municipal, ¿puede ser? Sí, exactamente. Acá está Gustavo, está Bonotito. El secretario. Exacto. Así que bueno, ¿puede ser? Su esposa. Sí, vamos a preguntarles. Francisco, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andamos? Jurado. Hoy me tocó de jurado. Claro. ¿Cómo va todo hasta ahora? La verdad que hay un nivel muy bueno. Está muy competitivo el certamen. Y bueno, acá estamos degustando y probando la pizza. ¿Algún sabor que no hayas probado nunca, que te haya llamado la atención, alguien que te haya sorprendido? Por ahora no, todavía no, todavía no. Bueno, la del presidente municipal que están probando ahora, ¿qué tiene? Le pusieron rúcula, panceta, morrones asado y lo tradicional, muzarella y salsa de tomate. Sí, perfecto. ¿Y cómo está? Entre nosotros. Muy bien. Bueno, hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Qué grande, jurado también. Sí, participando, aprendiendo de los grandes maestros, más que nada. ¿La primera vez? Sí, la primera vez. Bueno, pero un grosso. Saliste en las noticias también. Sí, había un par de fotos por ahí. Qué bueno. ¿Qué te parece esto? Me encanta. En realidad es la primera vez que vengo a participar con los chicos. Me invitaron para formar parte del jurado y después me fui metiendo en el grupo, así que también estoy ayudándolos a ellos en otros lugares. Bueno, ya se ha recibido todo, ¿no? Sí, yo, sí, en diciembre del año pasado. Ya hizo la tesis y todo, ¿cómo le fue? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, y un gran maestro, como dijo usted. Sí, pero aprendiendo de los grandes maestros, por supuesto. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. ¿Algo que hayas probado que te haya llamado la atención? La pieza de recién se sentía mucho más del ahumado. Se sentía bastante ahumado. Eso era bastante importante. O sea, el característico de la parrilla. Sí, después muy buenas presentaciones también, que llaman, entran por el ojo y suman. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Primera vez participando? La segunda vez. La segunda vez. ¿Cómo le fue la primera vez? Salimos campeón. Así que venimos por la segunda, por la rebanja. Claro que sí. ¿Qué van a presentar esta noche? Y presentamos de hongo, como se llama, la hicimos con crema y después le hicimos una de pera, que presentamos al jurado. ¿Ya fueron evaluados? Sí, le presentamos la de pera, albahaca, nueces y roquefort. ¿Y en la casa cocinás también? Sí, cuando me dejan. Claro, claro que sí. Bueno, ¿y la cara que ha hecho el jurado qué pinta? Y la cara es media tramposa. Hay que esperar el final, que sea con éxito. Ni hablar, ni hablar. Gracias. Buenas noches. ¿De dónde vienen? De Paraná. De Paraná. ¿Cómo se enteró de esta fiesta? Hace tres días, por mi hija que vio en el once, que había salido el concurso y bueno, fue idea de ella venir a competir. Yo simplemente vine a acompañarla, pero espectacular, la verdad. ¿Qué le parece esta fiesta solidaria? Hermosa, la verdad que espectacular. Yo la primera vez que vengo. ¿Y tampoco sabía de la existencia de la vida? No, 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 no. Qué importantes son los medios, ¿no? Sí, sí, es el primer año que vengo y creo que si el año que viene se hace también volver a venir. ¿Y con quién vino a participar? ¿La hija, usted y quién más? Mi hija y un compañero ex, un compañero de trabajo. Bueno, estamos acá. ¿Cocinan en casa también? Sí, yo trabajo en gastronomía. Él también trabaja en gastronomía. Bueno, mi hija se está iniciando, pero bien, bien, bien. ¿Qué van a presentar? Yo voy a presentar una fugaceta recién, una pizza que la creamos nosotros hace aproximadamente 18 años con otro ex compañero de trabajo. ¿Qué lleva? Y lleva un picado de distintos tipos de morrones, amarillo, rojo, un picado de jamón cocido, aceitunas y tomates. Se hace una mezcla, se le pone una salsa napolitana abajo, se la baña con mozarella y cuando sale se lo baña con provenzano. Por favor, lo que debe ser eso. Bueno, ¿está nervioso? No, 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 para nada, pero sí estoy esperando que salga la primera para... Muy atento, claro, que salga bien, que sea con éxito. Y gracias por venir a Ramírez. Muchísimas gracias a ustedes, muy linda ciudad. Chicos, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿qué tal? ¿De dónde vienen? De Nagoya. ¿Es la primera vez? La primera vez que vinimos a participar. ¿Cómo se enteraron? Por las redes sociales y contactamos a un chico de acá y le mandamos para ver si podíamos participar. ¿Y quiénes están participando? ¿Ustedes dos solamente? Nosotros dos solamente. ¿Son cocineros? Sí, casi siempre. Nos toca la cocina los dos. O sea que en casa usted manda la semana. En casa, para amigos. Así que para todo el mundo le cocinamos nosotros siempre. ¿Qué presentaron esta noche? Una pizza musa con morrón y alba acá arriba, pero ya no hay más, se acabó la pizza. El jurado obviamente la degustó, ya la evaluó. Quedó el jurado contentísimo, ojalá sea una buena noche. Y bueno, solamente queda esperar. La pizza ya no está más. No les ha quedado nada. Nada nos quedó, gracias. Se ve que estaba buena. Buenísima estaba. Qué grande, chicos. Chicos, les consulto. ¿Vienen a participar por diversión, por entretenerse, por el premio, por ser solidarios, por colaborar con esta causa? Por colaborar, generalmente por colaborar y porque nos gusta participar en todo. Para lo que sea, siempre estamos. Tratamos, venimos a dedo, tratamos de estar. A dedo vinieron. Con todas las cosas, vinimos a dedo. Y gracias a Dios estamos acá y bueno, ya compartimos lo que hicimos y salió de primero. ¿Qué hacen en sus vidas diarias? De todo un poco. De todo menos nada. Pero trabajan, tienen su labor. Sí, sí, somos laburantes y bueno, acá estamos. Somos los dos solteros. Eso es algo como para las chicas que están viendo también. Perfecto. Lo dijiste vos, no hay más que decir y ya está. Mucha suerte, chicas. No, muchas gracias a ustedes. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Qué es Manita Marcel? Es un nombre nomás que le pusimos porque como somos todas juntas, entonces el apellido de nosotros es Marcel. Manita, manita. Manita, manita. ¿Qué? ¿Son hermanas las tres? Las tres, las tres hermanas. Ay, me encanta que sean unidas y para estas cosas más aún. ¿De dónde son? Yo soy de Gualeguaychú. Yo soy de Paraná, San Benito. Paraná, Paraná. ¿Y cómo se enteraron de esto? Yo lo vi en Facebook, entonces me puse en contacto con el muchacho y la invité a ella que hiciéramos esto. Pero qué lindas que se vinieron con ese atuendo, tienen algún servicio. Bueno, vamos a hacer de paso el chivo. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Tienen algún servicio? Sí, por ahí, por ahí hacemos servicio. ¿De servicio de gastronómicos? Sí, 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 por ahí servicio. Trabajamos en cocina nosotros. ¿Qué presentaron esta noche? Pizzas, todas variedades de pizzas. Pizzas con ananá, con palmito y salsagol, roquefort, rúcula, una napoletana. ¿Esta qué tiene? Esta de ananá. Me gusta la tabla. ¿Viste? Qué lindas. Es artesanal también. Esta con rúcula. ¿La aprobó el jurado? Sí, sí. Nos felicitó. ¿Y la carita que hicieron? Buena. ¿De la esperanza? Sí, sí. ¿Por qué vinieron? ¿Por el premio? ¿Por ser solidarias? ¿Por divertirse un poco? Vino para ser solidarias y para divertirnos nomás. Hay una experiencia nueva. ¿Nunca lo habían hecho antes? No. Jamás. Es la primera vez que hacemos. ¿Estaban nerviosas? No, no, no. Nosotros trabajamos en cocina, entonces... ¿Quién hizo el fuego? Yo. ¿Y ella? Yo. No, me encanta, la verdad, que hayan venido a participar. Se agradece mucho porque sumaron a esta causa, que es solidaria, es muy buena. Y bueno, que se repita, vuelvan. Muchísimas gracias. Volveremos, volveremos. ¿Les gustó Ramírez? ¿Les gustó la gente? Hermoso, hermoso. Éxitos. Gracias. Le vamos a dar al operador también que pruebe. Buenas noches. ¿Qué grandes los participantes? Sí, pues vamos a ver qué hacemos este año. El año pasado ya vinieron. El año pasado vinimos y sacamos el tercer premio, así que vamos a defenderlo ahora. ¿Y cómo lo festejaron en ese escenario? Sí. ¡Qué grande! No alcanzó para la cantina nada más, pero bueno, este año vamos a sacar algo más. ¿De dónde son? De acá, de Ramírez. ¿Zona rural? No. Yo sí, zona rural. Sí, sí. A full el campo. ¿Lo ponen a cocinar en casa? Sí, siempre cocinar. ¿A usted también? Sí, sí, nos gusta cocinar y nos gusta comer. Así que bueno, por eso estamos acá. ¿Cómo se...? O sea, ¿cuál es la finalidad de participar? ¿Colaborar con el fin solidario, divertirse, pasarla bien, venir por el premio? Sí, nosotros el año pasado vinimos justamente por eso, para divertirnos y colaborar con los chicos de la Peña, nada más. Así que bueno, hoy estamos por el mismo motivo. ¡Qué bueno! ¿Usted? ¿Lo mismo? Sí, lo mismo, sí. ¿Colaborar con la ciudad? ¿Pero aspiran al primer premio igual? No, qué sé yo. Nada, nada. No, venimos a colaborar y a ver si la ciudad crece un poco más en esto y bueno, que la gente colabore y acompañe a la ciudad. Es una gran cosa. Chicos, ¿qué pizza presentaron? Presentamos una de albahaca, ajo y nuez. Debe haber sido eso. Era una delicia. ¿El jurado qué dijo? Estaba buena, le gustó. Sí, sí. Bueno. Es la misma que usamos el año pasado. Pero la mejoraron. Sí, la mejoramos. Grande, muchos éxitos. Gracias. Muchas gracias.